Ella, ¿en qué trabaja? Ella es asistente. Asistente. Asistente de Coconserge. De una escocuela. Ok. Amo mucho orgullo. A mucha honra, sí. No, jamás. No, jamás. No, bueno. Te estás dejando. Eso es para, 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 para ti, mamá, mamá, mamá Marujita. Que, 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 que te amo con todo mi coco, con mi corazón. Y quiero, quiero meterme, me, 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 me. No, no, no. Meterte, me, me meterte en mi vida, por, por, por siempre. Dice así. Estoy feliz, estoy feliz, por, 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 porque mamá, porque mamá, mamá. No, no, porque mamá Marujita me, 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 me cucurió con su amor. Y me dio, y me dio un bebé, me, me dio un bebé, un bebé. ¿Un bebé qué? No, no, un bebé de su que, 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 que say, se, 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 se me paró. Se, 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 se se, se me paró la, la, la. La respiración. Mira que rico. Cuando voy a mamar, cuando voy a mamar cash, cuando voy a mamar con ella, la papá súper con ella. Ya ella aceptó la verdad, la verdad, la verdad. La verdad de mi amor. Ya ella aceptó la verdad, la verdad de mi amor. Ya la expliqué. Quiero que me dé el cu. El cu cuidado que necesito que me... El cu cuidado que necesito. Que me cojo, que me cojo, que me cojo. Comprenda al hablar. Muy bien, muy bien. Ella tiene carácter fuerte. Pero la amo. Muy bien, vamos bien. Maro, 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 Maro. Cuando quiera agarro las T, las T. No, las T-tenes y vamos a concorrer. Maro, voy a romper con la promesa de ser soltero. Sí, muy bien. Y quiero caca, quiero caca, 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 caca. Cacarme. Maro, por favor, agarra la pi, agarra la pila, agarra la pipi. Agarra la pipisa y bebéngase. Jajaja. 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 Papaño. Muy bien. Oiga, qué sudado. Esa mega. Jajaja. Qué belleza. Jajaja. Qué bueno. Jajaja. 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 Haja. La pipi, la pipi, la pipi La pipi, la pipi De una